¡Suscríbete! Yo hablo a Sergio, ¿con quién hablo? Amanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hazme un favor, Carolina, ¿está por ahí? No, es que tenía una cita con ella aquí en la universidad y pues no ha llegado. Te agradecería. Adiós. Hola, ¿cómo vas? Mal, como para que te alegres. Amaneció con las pulgas alborotadas. Hablamos cuando se le pase el mal genio. Ay, señorita Carito. ¡Qué dicha verla! ¡Qué milagro! Ay, ni siquiera que vino porque estoy más preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Imagínese que don Alberto está aquí. Está muy mal y está tan triste. Anoche llegó muy tarde, borracho. Y empezó a tomar trago acá adentro y a romper cosas y a evitar, mejor dicho, señorita. ¿Y él dónde está? Allá adentro. Pero vean, venga, siquiera que usted vino porque así puede hablar con él y saber qué es lo que le pasa. Porque yo sinceramente estoy muy preocupada. Claro que he estado muy pendiente de él. Gracias, Emma. Don Manuel, si quiere baje y descanse. ¿Usted le da algo para tomar? Sí, por favor. Bueno, señorita. Camine, don Manuelito. Camine, yo le doy a Iquito qué comer. ¿Qué quieres, Emma? Hola. Nena, ¿tú qué haces aquí? Vine a buscarte. Oye, oye, oye. Amandis, si papá llama, ¿qué le digo? ¿Que estás durmiendo otra vez? A ver, Felipe, ¿por qué no me dice que es lo que tiene contra mí? Mire, señora, si a Carolina y a Santiago los engañan, a mí no. ¿Me entiende? Conmigo, usted no va a poder seguir su jueguito. Ah, ¿sí? Y según usted, ¿cuál es mi jueguito? No sé. Bueno, no sé si se le puede llamar jueguito a... lo que hace un hombre y una mujer en un cuarto de hotel. Así que fue usted quien me metió en problemas con Alberto. ¿Por qué me odia tanto, Felipe? No, Amanda, no. Yo no la odio. Lo que pasa es que quiero demasiado a mi papá. Y me ha dolido mucho verlo todos estos años sufriendo un engaño y una mentira permanente. Y no, no le voy a negar que me da alegría, ¿sí? Me da gusto saber que esa mentira por fin llegó a su fin. Y que usted y su adorada hijita van a tener que irse de esta casa mucho antes de lo que se imaginan. Tenga cuidado, Felipe. No cante Victoria todavía porque... de pronto no soy yo quien tiene que irse. Alberto, yo no sé qué fue lo que pasó entre ustedes. Ni tampoco vine a averiguarlo. Si ustedes no me quieren contar, sus razones tendrán, ¿no? Pero sí vine a pedirte una cosa. Que vuelvas a la casa. Alberto, anoche fue tan terrible. La casa está hecha un caos, todos estamos descontrolados. No, Carolina. De verdad lo lamento mucho, pero no puedo. No puedo regresar a la casa por ahora. Ya. Alberto, ¿pero por qué? Por lo menos dame una explicación. ¿Por qué las cosas dieron un giro tan extraño, oye? Ustedes estaban muy bien, parecían la pareja perfecta... hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Qué? Pues hasta que vinimos a ese bendito paseo. ¿A tú crees que fue por el paseo? Sí. Sí, por eso me siento tan responsable. Mira, Carolina. Ni las cosas marchaban tan bien como tú dices. Ni estaban tan a la perfección como tú piensas. Y el paseo no tuvo nada que ver. Y no me digas mentiras, ¿sí? Yo sé que eso tuvo que ver de alguna manera, ¿o no? Tú me pides que sea sincero contigo, ¿eh? Yo lo voy a hacer. Carolina. Tu mamá. Hace mucho tiempo... ¿Mi mamá qué? ¿Qué? ¿Te ha mentido? ¿Te ha traicionado? Yo no he dicho eso. ¡Ay, maldita sea! Ustedes dos me van a volver loca a mí. Bueno, Alberto. Cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó con mi mamá, ah? ¿Por qué te quedas callado? ¿Ves? Lo mismo es con mi mamá. Cada vez que me va a decir algo... se arrepiente. A veces es mejor callarse algunas cosas. Un día te vas a dar cuenta... que no siempre puedes decir lo que quieres. Alberto. Yo te voy a preguntar algo... pero quiero que me contestes con toda franqueza. ¿Tú le dijiste... algo a mi mamá? ¿Algo de qué? Pues como... como ya dice que tú... estás enamorado de otra mujer. Pues yo pensé que... Ay, no sé. Te voy a responder con toda franqueza. No. Por supuesto que no. No le conté ni una sola palabra. ¿Y entonces? ¿No vayas a la casa? No puedo, Carolina. Ya te lo dije. Por ahora no puedo. Es algo que te ha decidido. Ok. Espera, Caro. No te vayas todavía. No, Alberto. Yo mejor me voy. Quédate un momento, por favor. ¿Pero para qué? Si así diga lo que diga tú, ya tomaste una decisión y no la vas a cambiar. No, no, no. Yo no te estoy pidiendo que te quedes para hablarte de lo que pasó entre tu mamá y yo. Lo que quiero es que no me sigas evadiendo. Alberto, tú sabes que es lo mejor. Tú y yo hablamos, Carolina, ¿eh? Y dijimos que lo que pasó no se iba a volver a repetir. Dijimos que nos íbamos a tratar normalmente, como antes. Que íbamos a conversar. ¿Y qué pasó? Ni siquiera te atreves a mirarme a los ojos. Ya no te sientas a tomarte un café conmigo y a conversar como lo hacías antes. Tienes razón. Pero, Alberto, es que me siento tan mal. ¿Por qué te sientes mal? Porque, Alberto, porque honesto se me está saliendo de las manos. ¿A qué te refieres? Tú sabes a lo que me refiero. ¿Te refieres a nosotros? Sí. Es lo que nos está pasando. Pero, ¿sabes? Me agrada que toques el tema. Porque puede ser peor que nos evitemos, ¿no? ¿Quieres hablar? Entonces, pues, hablamos. Está bien. Si tú crees que eso puede ayudarnos. Sí. Por lo menos puede ayudarnos a... a entender lo que nos está pasando. ¿Vamos a caminar? Sí. Vamos. ¿Vamos a caminar? 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 Gracias.